Dan a conocer que la esposa de Vicente Fernández estaría pidiendo que el cantante sea desconectado Como sabrán el día de ayer 5 de octubre se publicó mediante las redes sociales un comunicado especial que revelaría datos generales de cómo está yendo la salud del charro de Huentitán siendo que se dijo que estaba en terapia intensiva presentando avances demasiado lentos y sin embargo hace poco se dio a conocer una información extraoficial tal parece ser que la situación de Chente no está para nada bien ya que esta información platica el cómo la señora María Refugio Abarca Villaseñor ha pedido que su querido hombre sea desenchufado tras darse cuenta que hagan lo que hagan su marido no volverá a ser el mismo nunca pues sólo empeora cada día su condición es así que la noticia comienza relatando como doña cuquita quien después de ser intervenida por unas complicaciones a causa de una hernia en su vientre por tanto estrés acumulado fue a visitar al cantante luego de ser dada de alta con quien platicó un rato y consecuentemente se retiró del lugar sin dar explicaciones pero los medios afirmaban que quería llevarlo consigo de vuelta a casa por esto mismo salió a la luz una nueva versión de esta historia que cuenta el cómo desde que Fernández ingresó al country 2000 ha tenido que pasar diversas veces por el quirófano debido a los males que ha presentado llegando al punto de necesitar una traqueotomía para poder respirar y por lo tanto el periodista Gabriel Cuevas dijo para el programa Radio Fórmula que cuquita habría pedido que su esposo fuera desconectado ya que no soportaba verlo sufrir con tantas cosas y también para que al final pueda descansar en paz pero porque se tomó con tanto interés esta declaración pues se debe a que el periodista mencionado dijo tener contacto con un hombre que es hermano de uno de los médicos del country 2000 el cual le contó como la mujer ya estaba sin esperanza pidiendo que le quitaran todo de una vez a Fernández pero que nada de eso hasta el momento se ha hecho porque sus hijos son los únicos que no están de acuerdo por último Gabriel aclaró que no podría comprobar nada por lo que por el momento quedarían dudas sobre si esto es verdad pero esta declaración si ganaría fuerza debido a unos rumores que afirmaban que el cantante a veces ni siquiera puede mover los dedos aunque los doctores nieguen lo contrario ¿Tú qué crees? ¿Vicente se marchará de este mundo muy pronto? Cuéntanos tu opinión además te invitamos a dejar tu like y suscribirte si es que aún no lo has hecho no lo has hecho